Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este día emblemático en la entidad veracruzana, un día importante, histórico. Ha llegado el gobernador número 75, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares. Esta mañana tomó protesta en el Palacio Legislativo y para nosotros como medio público, la radio y la televisión de los veracruzanos cumple con su obligación, compartir con los televidentes y radioescuchas lo más relevante que sucede en la entidad y el día de hoy, por supuesto, tenemos mucho que escuchar y que compartir con nuestro auditorio. Víctor Mortera, qué gusto acompañarte. Isela Placheco, como siempre, un placer el poder estar transmitiendo contigo este acto histórico dentro de nuestro estado de Veracruz, en el cual en unos momentos más el gobernador constitucional de nuestro estado, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, estará precisamente arribando a este recinto donde tomará protesta a su gabinete legal y ampliado en el Salón Carranza. Ahora mismo nos encontramos en el centro histórico de la capital del estado de Jalapa, al interior precisamente del Palacio de Gobierno. Aquí en unos instantes, como ya decías, Víctor, estará haciendo su arribo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, por supuesto, acompañado de una gran comitiva. Conoceremos, bueno, ya los conocimos ayer, pero escucharemos a detalle la trayectoria, los rostros y la propuesta de trabajo que tienen quienes estarán acompañándolo en este gabinete legal y ampliado, del cual destaca la participación de 10 mujeres. 10 mujeres en cargos estratégicos fundamentales. Seguramente habrá más mujeres formando parte también de otros tipos de proyectos, de responsabilidades. Por lo pronto, el dato sí resulta histórico porque no había sucedido antes que en el gabinete estatal hubiera tanto la presencia femenina, por supuesto, una presencia femenina comprometida, preparada para las labores que tendrá que desarrollar. Bueno, y ustedes podrán ver en esta toma aérea del dron de radio y televisión de Veracruz, esta imagen donde poco a poco la gente se ha ido congregando precisamente en la Plaza Lerdo, en donde poco a poco la gente ha estado precisamente atenta al mensaje precisamente del licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, ya gobernador constitucional precisamente de este estado de Veracruz, después de que haya hecho su toma de protesta en la legislatura. Vemos una imagen maravillosa. Felicidades, por cierto, al gran equipo de trabajo de RTV, que ha estado colaborando durante muchas horas y nos muestra la innovación tecnológica justamente con esta imagen que refrenda un poco el ambiente de fiesta y de ánimo que vive en estos momentos nuestra entidad. Ahora vamos a escuchar esta primera cápsula, le presentamos esta información recuperando un poco la trayectoria y la historia de este gobernador del estado de Veracruz, el número 75, Miguel Ángel Llunes Linares. Desde este primero de diciembre, Miguel Ángel Llunes Linares se convirtió en el gobernador de Veracruz de la alternancia política. Para asumir el cargo, el veracruzano acumuló amplia experiencia en la administración pública de los tres niveles de gobierno. En 1974 comenzaría su desempeño como servidor público, como agente del ministerio público. Entre 1977 y 1985, el gobernador veracruzano realizó labores como asesor jurídico y de asuntos legislativos en el gobierno de Veracruz, presidente del Tribunal Fiscal de Veracruz y oficial mayor de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. En la administración pública federal, incursionó en 1985 al ser nombrado subdirector general de aeropuertos y servicios auxiliares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y de 1988 a 1991, coordinador general de delegaciones en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En el gobierno de Veracruz, en 1988, dirigió distintas dependencias. Primero, la coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y en 1997 se desempeñó como secretario general de gobierno. En los últimos 16 años, también ocupó diversos cargos en el gobierno federal. En el 2000, fue director general de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación y subsecretario de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el 2005. Al año siguiente, se desempeñó como director general del Issste hasta comenzar el 2010. Dependencia en la que alcanzó distintos logros, particularmente la reforma a la ley del Instituto con el que se resolvió el problema de rezago en cirugías, estudios de gabinete y consultas de especialidades médicas, lo que permitió a millones de mexicanos cuidar y recuperar su salud. Continuamos esta transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno y bueno, como ustedes pudieron ver precisamente en sus pantallas, escuchar también en radio, parte de la trayectoria del gobernador Miguel Ángel Yunes Hinares. La verdad es maravilloso poder ver estas imágenes de archivo, muchas de ellas precisamente de TVMás y pues estamos haciendo precisamente un recorrido, conociendo y recordando la función pública que ha desempeñado durante mucho tiempo el licenciado Miguel Ángel Yunes. Él decía en unas declaraciones recientes que se ha preparado toda la vida para ser gobernador y ahora mismo pues forma parte de un momento histórico. Un gobernador de la alternancia, después de 86 años llega a la entidad veracursana, la alternancia. Ha llamado profundamente la atención que este gabinete estatal que hoy estaremos también presentando y conociendo nuevamente o a detalle, pues está integrado por diferentes actores, por mujeres y hombres de distintos extractos partidistas, de distintas edades, perfiles profesionales también pero creo que lo que los une en común es el compromiso con un pueblo veracursano que demanda una atención urgente. Así es y bueno pues les debemos recordar, les queremos recordar que esa transmisión está siendo totalmente en vivo vía internet, desde Facebook, desde Facebook ahí nos pueden encontrar en la página de internet de TV+. Ahí pueden encontrar el link para poder esa transmisión en vivo y todo lo que va a acontecer en un momento más precisamente en este palacio de gobierno. También lo pueden hacer a través de las diferentes frecuencias de radio y por supuesto también en las diferentes frecuencias de televisión que inundan lo largo y ancho del estado de radio. Claro que sí, recuerde que nuestra señal abierta en TV+, nos puede sintonizar o la sintoniza en estos momentos en el 26.1 Gracias también a quien a través de la internet en línea.radiomás os escucha desde la capital de Veracruz, desde Jalapa, un saludo afectuoso a todos los rincones hasta donde está llegando nuestra gran señal y por supuesto a quien nos ve en televisión en línea.tvmás. ¿Quiere enviarnos un Twitter o comentarnos algo en Facebook? Le recordamos nuestras direcciones, arroba radiomás, arroba tvmás y en nuestro Facebook, Radio Televisión de Veracruz, TV+, Radiomás, en fin. Es importantísimo, Víctor, aprovechar la tecnología y hacer interactiva esta dinámica y este día que por muchos motivos quedará plasmado en la historia, en la memoria colectiva del pueblo veracruzano. Así es, y bueno, pues también queremos recordarles que en unos momentos más nuestros compañeros que estuvieron desde muy temprano, desde muy temprano en la legislatura del Estado en un momento más estarán con nosotros Annalilia Martínez, Fabiola Sosa, también por acá estará Ángel Viveros y por supuesto Hugo Garizurieta acompañándonos en esta transmisión y platicando precisamente todo lo que ellos vivieron hace unos momentos allí en la legislatura. Por supuesto, Víctor. Mientras tanto, en esta transmisión especial seguiremos conociendo detalles de la historia, de la trayectoria, de la formación profesional y académica del licenciado Miguel Ángel Yunes Vinares, gobernador del Estado de Veracruz. En junio pasado, hace casi seis meses después de recibir la constancia de mayoría, Miguel Ángel Yunes Vinares aseguró que ser gobernador de Veracruz fue el sueño de toda su vida. Para que ocurriera, superó 12 años de competencia electoral. La carrera política comenzó en el 2004, cuando siendo diputado federal, renunció al Partido Revolucionario Institucional y un año después solicitó licencia a la curul. Después de ocupar cargos en la Administración Pública Federal, Yunes Vinares se perfiló como candidato a la gobernatura en el 2010 de la coalición Viva Veracruz, conformada por el PAN y el partido Nueva Alianza. La jornada comicial para elegir gobernador, 212 presidentes municipales y 30 diputados de mayoría relativa, se llevó a cabo el domingo 4 de julio de ese año. Yunes Vinares logró 1.277.151 votos, el 40.99% de la votación total, apenas 2.5% menos que el candidato priista. Con el resultado en las urnas, Yunes Vinares mantuvo su aspiración al gobierno de Veracruz. En el 2016, con el aval de la militancia de su partido, se convirtió por segunda ocasión en candidato del Partido Blanqueazul al gobierno estatal. Las condiciones fueron distintas. La noche del domingo 5 de junio, después del cierre de casillas, el organismo público local electoral anunció el triunfo de Miguel Ángel Yunes Vinares de la Alianza para rescatar Veracruz del PAN y PRD. Al concluir el conteo distrital, Miguel Ángel Yunes Vinares había obtenido 1.055.544 votos, el 34.40% del total, seguido del priista Héctor Yunes Vinares con el 30.29% de los sufragios. El 19 de octubre, el triunfo de la alternancia se confirmó con la validación de la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión que es para radio y televisión para todos los veracruzanos, que en este momento nuestra casa radio y televisión de Veracruz está llevando a todos ustedes, en este momento precisamente que es histórico para todos los veracruzanos. Oye, un gran despliegue técnico, humano, más de 70 personas de radio y televisión de Veracruz han colaborado, han trabajado muchos días para poder transmitir a usted en vivo y en directo los detalles, digamos los asuntos noticiosos también y los puntos de reflexión que evidentemente dará para muchos días más los anuncios que ha hecho durante esta mañana Miguel Ángel Yunes Vinares en el Palacio Legislativo al tiempo de tomar protesta como gobernador constitucional de Veracruz. Entre otras cosas, Víctor destaca el reconocimiento de que Veracruz ha dado mucho más de lo que ha recibido a este país. Por ese motivo hará una inclusión en el plan de desarrollo a zonas petroleras, ha tenido ya reuniones de trabajo con Pemex y se estarán desarrollando capacidades propias también de nuestra entidad veracruzana para definir nuevas estrategias económicas que de alguna manera mitiguen la situación que en este momento vivimos. Así es, también el hijo dentro de su mensaje hace unos momentos en la legislatura que hará un fuerte ajuste en el gasto del gobierno, algo muy importante en el cual eso ha venido manejando desde que inició su campaña y bueno, pues ahora reafirma su compromiso. ¿Qué tal de hermosa esta postal que nos muestra lo que sucede en el centro histórico de la capital del estado aquí en Jalapa? Vemos la catedral, la plaza Lerdo, hay muchas personas ya reunidas. Gracias, el licenciado Miguel Ángel Llunes la noche de ayer justamente en sus redes sociales hacía una convocatoria, decía que esta mañana estaría en Palacio Legislativo, pero que cabía muy poquita gente, como 300 personas estarían reunidas compartiendo también este tema. Sin embargo, para hacer la invitación colectiva, porque de eso se trata y el pueblo veracruzano se caracteriza justamente por la algarabía y la diversión y las ganas de estar de cerca en esos momentos históricos, los invito a todos a Plaza Lerdo y no solo el estado de Veracruz está pendiente de lo que ahí se va a anunciar. Todo el país, porque tiene muchos días que justamente ha sido una declaración y una constante, él asegura que desde ahí compartirá un mensaje a la nación. Así es, y bueno, pues en unos momentos más el gobernador licenciado Miguel Ángel Líones Linares estará aquí precisamente en Palacio de Gobierno, dará un mensaje, tomará la toma de protesta, hará la toma de protesta a su dominante legal y ampliado y después él rendirá un mensaje a todos los veracruzanos aquí en la Plaza Lerdo. Les quiero mencionar que nos pueden buscar en redes sociales, la cuenta de Facebook es nos busquen como TVMás, ahí está la transmisión en vivo para todos ustedes y en este momento tienen que salir de casa, tienen que bajar del automóvil y nos están escuchando en radio, bueno, pues nos pueden seguir totalmente en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook. Si lo quieren hacer a través de tu computadora o su tableta, también lo pueden hacer en línea.radiomás y ahí nos pueden escuchar otra vez a través de en línea.tvmás, también de esa manera pueden ver y escuchar esa transmisión en vivo que está para todos los veracruzanos, además, además que muchos estados de la República Mexicana están pendientes, sino es que toda la República Mexicana está pendiente a lo que está sucediendo el día de hoy en el estado de Veracruz. Y todos aquellos veracruzanos que viven en otros países también están dando seguimiento en la señal, en red, en línea, recuerden, en línea TVMás, en línea RadioMás. Si quieren enviarnos un comentario, hacer una reflexión respecto al día que hoy estamos viviendo y que estamos compartiendo con todos ustedes, hágalo, nos encantaría saber qué piensa, qué propone y sobre todo cómo usted también asume su compromiso individual y personal de generar un mejor estado, una mejor entidad y una mejor herencia para la generación que viene abriendo brecha. Vamos a pausa, Víctor. Vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de Radio Televisión de Veracruz. Estamos en vivo a través de Radio Más, de TV Más, compartiendo para ustedes detalle a detalle lo que sucede en el marco de esta toma de protesta como gobernador constitucional del estado de Veracruz, del licenciado Miguel Ángel Llunes Linares y en este caso, digamos, lo que va a suceder aquí en Palacio de Gobierno y en Plaza Lerdo tiene que ver con un acuerdo también moral y social. Él ha hecho un llamado esta mañana a un gran pacto social colectivo. Se está llamando a todos los actores involucrados, Víctor. Es decir, si vivimos aquí en Veracruz tenemos un compromiso con nuestra entidad y nosotros como medio de comunicación pues estamos cumpliendo nuestro compromiso. Es decir, extender, socializar las temáticas que formarán parte de la nueva política pública y de la nueva manera de gobernar que ha señalado tendrán a partir de este momento y los próximos dos años que vamos a vivir. Exacto. Y bueno, acabamos de ver hace un momento para todos ustedes esta imagen precisamente del centro histórico de nuestra ciudad capital y bueno, pues es parte de la tecnología que está utilizando Radio Televisión de Veracruz precisamente para todos ustedes. Exactamente. Y vamos con una cápsula de un académico en el cual habla acerca de todo lo que viene para Veracruz. Él es el licenciado Hilario Barcelata Chávez. Pues el doctor Hilario Barcelata Chávez, quien es un académico destacado de la Universidad Veracruzana cuenta con una maestría en planeación económica en la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia y con estudios de licenciatura en Economía justamente aquí en la Máxima Casa de Estudios de Veracruz. Él ahora mismo formará parte también justamente de este nuevo gobierno estar al frente del Instituto de Pensiones del Estado. Sin embargo, durante mucho tiempo él ha dado seguimiento a la propuesta de política económica también que él tiene para ese nuevo gobierno. Exacto. Y ha dado también muchas sugerencias y sobre todo opiniones de cómo Veracruz puede salir adelante precisamente en materia económica. Así que él es parte precisamente de este gabinete, el doctor Hilario Barcelata Chávez, de este gabinete del licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Nos parece maravilloso, Víctor, que los compañeros que manejan nuestras redes sociales nos informan que están llegando mensajes de prácticamente toda la República, de otros países y eso es bueno, es positivo, que nos sintamos partes y que nos involucremos. Ahora mismo nos llega en Twitter una pregunta sobre qué frecuencias de radio estamos transmitiendo. Perfecto. Bueno, pues si nos quieren sintonizar en la zona norte lo pueden hacer a través del 106.5, 101.3 y 107.3. En la zona sur, para todos los amigos de la zona sur, en el 89.7 y 95.7. Y en la zona centro el 105.5 y el 107.7. Si nos quieren ver también en línea, ver esa transmisión en vivo, si tienen que salir de casa, están viendo en la tele o están escuchando en radio, bueno, pues lo pueden hacer de la siguiente manera. Buscar en línea.radio más, ahí nos pueden escuchar precisamente la transmisión en radio y si quieren hacerlo a través de televisión, a través de internet, en línea.tv más. De esa manera estamos cubriendo la parte digital, la parte tecnológica para esta transmisión en vivo desde el Palacio de Gobierno y por supuesto a toda la gente que nos está viendo en casa y nos está escuchando de sus hogares. Escuchemos a continuación las palabras y la voz y el mensaje que compartió para nosotros el doctor Hilario Barcelata. El reto es verdaderamente muy grande, la economía veracruzana se encuentra en una situación crítica, las finanzas públicas se encuentran seriamente afectadas, el bienestar de la población se ha reducido considerablemente y por todos lados lo único que vemos es eso, una problemática muy profunda que Veracruz no había vivido en mucho tiempo, sino es que nunca. Y evidentemente el nuevo gobierno pues tiene un conjunto de responsabilidades muy grandes. Primero, la reorganización de las finanzas públicas, la solución de la crisis financiera por la que pasa el gobierno del Estado, con sus instrumentos de política pública, la reconstrucción de la economía veracruzana, hay áreas muy afectadas como el sector industrial, particularmente la industria de la construcción, pero en general la industria manufacturera pasa por una situación muy difícil. Y desde luego el mejoramiento del bienestar de la población, que en los últimos años ha sufrido un conjunto de problemas muy serios que la han llevado, incluso a algunos grupos sociales, a pasar hambre. Entonces esa problemática es la que debe de enfrentarse con mucha responsabilidad y por supuesto con mucho talento que deberá tener el nuevo gobierno. Bueno, un aspecto muy importante y me parece que es un reclamo de la sociedad es el asunto del uso de los recursos públicos. Hemos tenido un gobierno que ha abusado de su poder utilizando los recursos públicos para fines personales y pues este asunto de la corrupción debe de ser atacado de manera frontal y eliminarse por completo. Para decirlo de manera muy rápida, creo que se requiere la reconstrucción de las instituciones que han sido seriamente afectadas y que a final de cuentas es lo que explica en buena medida lo que está pasando hoy en el Estado de Veracruz. Yo creo que la alternancia es sin duda alguna un momento muy importante en el desarrollo de un Estado. representa la madurez política, la posibilidad que tiene la sociedad por redirigir sus rumbos justamente por voluntad propia y porque se considera que lo que se ha venido haciendo tal vez no es lo mejor. Entonces es también una gran oportunidad para construir un rumbo diferente en materia de desarrollo económico y social en el Estado. Las palabras del doctor Hilario Barcelata Chávez redirigir el rumbo, reconstruir el rumbo para la economía de Veracruz. Reconoce también y él manifiesta su esperanza en la alternancia. Es un líder de opinión. Es interesante que haya sido incluido también en este nuevo gabinete que estará al frente de la administración pública del Estado de Veracruz. Y esto tiene que ver también con un reclamo histórico, con una sensación y un conocimiento también a partir de una formación académica especialista en finanzas públicas, como veíamos también. A partir de este conocimiento se está en condiciones de generar lecturas, Víctor, y propuestas también que tengan que ver con impactar positivamente a la mayor cantidad de población. Seguramente estará dando noticias sobre las líneas de acción que tendrá en este Instituto de Pensiones en Veracruz. Y aquí en TV Más, en Radio Más, estaremos dando seguimiento. Así es. Y bueno, pues nos vamos a otra nota, a otra opinión, precisamente de un líder de opinión. Él es Alfonso Alafita y aquí lo tenemos. La Universidad Veracruzana ha estado en contacto con prácticamente todas las administraciones de gobierno que se han dado desde su fundación. Me parece que no es una exclusiva alianza que se esté dando entre la autoridad de la universidad con un gobernador. Todas las autoridades de esta universidad han tenido una relación de acercamiento con distintos gobiernos a lo largo de la historia de la universidad y del estadounidismo. En ese sentido yo creo que no hay nada particular. Yo creo que no es un asunto que una universidad tenga una particular relación con un gobernante. La universidad se relaciona con la función pública porque es una universidad pública y la universidad debe de estar a cargo también de todos los espacios públicos y de la función pública. Bueno, yo creo que el plan Veracruzano Desarrollo es un plan que se ha consultado de manera abierta. Yo no estoy en total certeza de que contenga las demandas de los más necesitados. Yo no estoy en una idea de la profundidad del plan, pero me parece que es un plan que sí puede reflejar de manera muy importante lo que es el sentir de los veracruzanos. ¿Cuáles son los límites? Me parece que el Estado ha sido atropellado, que ha sido despojado. Me parece que los bienes públicos no están en la dimensión que deberían de estar al servicio de la función pública y me parece que al servicio de esa función pública que debe de tener fundamentalmente el sentido de satisfacer las necesidades sociales. Yo creo que lo que se debe devolver es la paz pública. Se debe devolver la confianza de que los veracruzanos puedan vivir en paz, trabajar en paz, construir su propia empresa, construir su propio futuro, encontrar oportunidades. Y me parece que esto está siendo negado a los veracruzanos por todos los acontecimientos que de sobra conocemos. Me parece que debe de hacerse un recuento de hasta dónde llegan, cuáles son los bienes con los que contamos los veracruzanos. Me parece que se debe de hacer un registro pormenorizado en cada uno de los rincones del Estado de Veracruz para que se tenga clara conciencia de cuánto es el valor que hemos congregado los veracruzanos, no solamente en el sentido material, sino también en el sentido cultural, en el sentido de las tradiciones. Y yo creo que con esta gran riqueza podremos enfrentar esa construcción de futuro. Yo creo que los veracruzanos tenemos mucho más de lo que nos imaginamos que tenemos. Y en ese sentido me parece que se deben crear instituciones que impidan el manejo arbitrario de esos recursos como se han hecho en las últimas tres administraciones públicas. Los veracruzanos tenemos mucho más de lo que siquiera imaginamos que tenemos, dice el doctor Leopoldo Alafita, una institución en la investigación histórica y social integrante de la Universidad Veracruzana. Y tenemos, por ejemplo, fortalezas, líderes de opinión como él, maravilloso escuchar a mentes brillantes y aprender en ese sentido también de la experiencia demostrada, un gran prestigio académico, personal y profesional. Y pues para nosotros, por lo pronto, justo, nos interesa mucho eso, escuchar las voces de estos actores sociales que están contribuyendo para un Estado mejor. Oye, y algo muy importante que hay que recalcar es que es un gobierno con un compromiso social muy grande. Y en una gran encomienda. Y de eso, precisamente, dentro de su campaña, como para llegar a la gobernatura, el licenciado Miguel Ángel Dínez Dínez, ahora gobernador del Estado de Veracruz, empeñó la palabra precisamente para llegar a un bienestar social. Muy bien. Y fíjate, Víctor, que justamente en redes sociales nos preguntaban eso, que de dónde eran las personas que formaban parte del gabinete, una gran cantidad son egresados de la Universidad Veracruzana, o que han formado parte de la máxima casa de estudios. Muchos han sido también colaboradores en diferentes cargos de servicio público del licenciado Miguel Ángel Dínez Linares. Y destaca también, digamos, las dependencias prácticamente continuarán igual, sin embargo, destaca la presencia de una nueva creación de un Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, que formó parte de las promesas en campaña, así que a partir de hoy será una realidad para este importante sector del Estado de Veracruz. A cargo estará la maestra María Angélica Méndez, quien fue alcaldesa de Mixtla de Altamirano, y pues ahora formará parte también de este gabinete, y atendiendo un rubro de una asignatura pendiente que tenemos, digamos, en la función pública de nuestro país. Es decir, atender de manera real la necesidad, la problemática particular y específica que tiene la población indígena. Bueno, otro de los datos importantes también es los proyectos para rescatar la salud de los veracruzanos. La línea directa, que los ciudadanos de Veracruz puedan tener un mecanismo de comunicación directa con la oficina del Secretario de Salud a través del centro de atención, que funcione las 24 horas y tenga una capacidad de gestión para tramitar las solicitudes de los ciudadanos, incluyendo, por supuesto, el seguimiento de las mismas hasta su cierre, o denuncia, o otras autoridades competentes que puedan también estar dentro de este proyecto para rescatar la salud de los veracruzanos. Específicamente la premisa fue, vamos a recuperar a la salud de Veracruz, la salud en el sentido amplio de la palabra. Yo creo que evidentemente hemos estado, digamos, en un proceso de, pues, digamos eso, de una necesidad inminente de recuperar la salud física, emocional, esperanza. O sea, hoy por lo pronto este ambiente de algarabía y de fiesta lo celebramos también aquí en la radio y la televisión de los veracruzanos y celebramos de manera especial tener la oportunidad de contribuir a un compromiso real que tiene un medio público, educativo y cultural como TV Más y Radio Más. Otro de los datos importantes también que debemos hablar acerca de salud es medicamento para todos y es garantizar que los medicamentos del cuadro básico de salud, de causas, llamado causas, no sea una restricción en la atención médica precisamente para los pacientes en el estado y, bueno, pues, abatiendo los costos por el servicio, los tiempos de espera y asegurando el sustituimiento completo y oportuno de forma permanente sin que los ciudadanos deban detener un gasto del bolsillo o de por este concepto, ¿no? Claro, para poder alcanzar estas metas, pues, que por supuesto son amplias, son bastante grandes, él ha manifestado también en diferentes declaraciones una estrategia en la cual se pretende convocar al gobierno federal para intervenir, para solucionar esta crisis que en materia de salud vive la entidad. Específicamente señaló, mi gobierno mejorará radicalmente la calidad y la cobertura de los servicios y seguramente también a través del apoyo de las diferentes instancias públicas, pues, esto será posible. Y justamente hablando de salud pública, Víctor, el día de ayer también destacó este anuncio que hizo respecto a quién estará al frente del DIF estatal de manera tradicional o durante muchos años estaba, digamos, como una manera ya de tradición que la esposa del gobernador era quien estaba al frente del DIF. En este caso no será así, será la doctora María Laura García Beltrán quien estará al frente del DIF estatal y quien tiene una amplia trayectoria y mucho reconocimiento en materia de salud pública. Así es. Y bueno, otro de los proyectos para rescatar la salud de los veracruzanos es un premio al mérito. Fíjate que eso es muy importante. Eso estimula. Claro, que exista un mecanismo formal que premie el buen desempeño de los servidores públicos, principalmente médicos y enfermeras o personal de contacto al paciente y permita incentivar un cambio en la forma de atender al público. Y bueno, pues en estos momentos seguimos viendo precisamente las tomas de dron y de esta tecnología que está utilizando Radio Televisión de Veracruz para todos ustedes llevando esa transmisión totalmente en vivo desde el centro histórico de nuestra ciudad capital en donde, bueno, pues en unos momentos más el ya gobernador constitucional del estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Luis Ginares, estará precisamente en este recinto para dar también un mensaje a todo el pueblo veracruzano. Hoy ya se escuchó todo un murmullo tremendo de gente, tanto al interior aquí del Palacio de Gobierno, al interior del Salón Venustiano Carranza será donde se lleva a cabo y se tome protesta al nuevo gabinete, al gabinete legal y al gabinete ampliado que a partir de hoy pues formará parte de quienes tomen las rindas de lo que sucede con la entidad veracruzana. Aquí lo que de manera especial nos resulta interesante es justamente ver cómo una gran cantidad de personas están dando cita también en la Plaza Lerdo, en las calles. Hoy los boleros, por cierto, Víctor, decidieron dar gratuita la bola, como se le dice también. Exacto. Los betuneros, como muchos les llaman también. Exactamente. Grasa joven. Y bueno, pues estos, los boleros precisamente de aquí del Parque Juárez decidieron andar por cambio de gobierno de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, grasa gratis. Yo me fui tranquilamente, busqué a mi bolero, me senté y de esa manera, bueno, me bolearon los zapatos bien plácidamente, platicando con el bolero, en este caso. Y bueno, pues de esa manera, platicando precisamente todo lo que estaba sucediendo alrededor de este Palacio de Gobierno. Así que bueno, pues el día de hoy, si usted todavía está a tiempo para poder venir al Parque Juárez, sentarse con el bolero y de esa manera darle grasa a los zapatos. Y bueno, estamos viendo precisamente el patio central del Palacio de Gobierno, en donde ya se encuentran congregadas personas. Y bueno, pues esperando a que arribe en un momento más el gobernador del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Lunes Linares, donde también renderá un mensaje. Así que estamos ya en espera de eso. Yo nunca había visto el techo del Palacio de Gobierno. Bueno, la verdad estoy sorprendida con esta imagen de dron que están manejando nuestros compañeros y que nos permite, pues eso, percibir también en imágenes el ánimo, el ambiente y lo particular y especial de este día, este primero de diciembre de 2016, una fecha histórica que seguramente formará parte de las páginas relevantes de la historia del Estado de Veracruz. Estamos viendo el interior del Salón Venustiano Carranza, ya están tomando ahí los últimos detalles justamente para lo que será la toma de protesta también de los integrantes del Gabinete Estatal, de la administración que comienza este año y que concluirá en dos más, pero que seguramente, y como debe suceder con todo lo bueno, no, Víctor, tendrá que darse el seguimiento a las cosas que den resultados. En grandes naciones y en grandes países eso es lo que hemos podido ver, no es el hilo negro. Las cosas que funcionan valen la pena, darles seguimiento, darles continuidad y lo que no está siendo así, pues se tiene que replantear. Exacto, y bueno, una continuidad que desde un principio, desde el empezar en la campaña precisamente para llegar a la gobernatura, el día de hoy la reafirma dentro de su mensaje desde la legislatura. Un tema que por supuesto ha destacado muchísimo y del cual muchos veracruzanos están habidos justamente en redes sociales nos preguntan respecto a la seguridad. La principal preocupación de los veracruzanos es vivir seguros y lo vamos a lograr, aseguró durante su campaña el licenciado Miguel Ángel Yunes y en ese sentido también se pronunció por intervenir con todo el poder de los tres niveles de gobierno para recuperar la seguridad y la paz social que tan ávida resulta en estos tiempos en todo el Estado, en el país. De hecho es una sinergia de alguna manera, pero por lo pronto es interesante que ahora mismo se generen algunas propuestas, por ejemplo, entre ellas se compromete a que los veracruzanos vivan seguros sin el acoso de la delincuencia y para estar tranquilos en las casas, en las calles, con los hijos, para que no tengan, digamos, amenazas. Hay acciones enunciadas justamente para restablecer la seguridad en Veracruz y entre esos destaca solicitar una mayor presencia y coordinación con el Ejército Mexicano, con la Marina, la Armada de México y la Policía Federal. Así es, también, por otro lado, dará de baja inmediatamente a todos los policías estatales y municipales que no hayan aprobado los exámenes de control de confianza, es otro de los puntos precisamente que estás platicando. También, bueno, pues se creará una nueva policía estatal, la cual será capacitada y sometida permanentemente a exámenes de control de confianza y, bueno, pues sus elementos serán bien remunerados, contarán con seguridad social y, por supuesto, sistemas de protección para sus hijos. Esos son de los puntos dentro del ámbito de seguridad que el licenciado Miguel Ángel Yunis Linares, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, ha puesto precisamente a disposición de todos los veracruzanos, ¿no?, para que la gente sepa en lo que va a trabajar precisamente en este su mandato de dos años. Y, bueno, pues en este momento vamos a platicar acerca de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno, así que, pues, vamos con eso. Nació en la Ciudad de México el 19 de noviembre de 1975, cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. De su trayectoria laboral destacan las siguientes actividades. Fue diputado federal, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Veracruz, además de secretario técnico en la Comisión Jurisdiccional en el Honorable Congreso de la Unión. Sergio Franco Castán, seguramente será uno de los secretarios de gobiernos más jóvenes, ¿no?, de la historia de Veracruz, 40 años. Sí, muy, muy joven. Y tiene que ver con la alternancia también. Exacto, porque él viene del Partido de la Revolución Democrática, también, bueno, participando dentro de este gabinete de licenciado Miguel Ángel Yunis Linares, gobernador de Veracruz, en donde, bueno, pues, está apostando también a la juventud de un personaje dentro de la política en Veracruz, la cual, bueno, pues, tiene mucha ideología como joven y además tiene todo el poder para seguir con lo que el licenciado Miguel Ángel Yunis Linares pueda y quiera hacer precisamente para que Veracruz salga adelante. Claro, vemos muchos jóvenes, mujeres en este nuevo gabinete, pero también destaca la experiencia. Creo que eso será fundamental. Nosotros encontramos de veras muy oportuno esta combinación de talentos, la experiencia. Siempre será necesaria escuchar a quienes ya saben, a quienes tienen un camino andado. Y justamente vamos a ver a continuación quién estará al frente de la Secretaría de Finanzas en el gobierno del Estado de Veracruz. Escuchemos. Argentina Guerrero García, Secretaria de Finanzas. Obtuvo el título de contador público. Cuenta con una maestría en administración, además de estudios de posgrado en el doctorado en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz. De su trayectoria laboral, destacan las siguientes actividades. Fue Secretaria de Finanzas de la Universidad Veracruzana, Contralora General de la Máxima Casa de Estudios, Coordinadora Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información. Investigadora de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Además, catedrática en la maestría en Ciencias Administrativas y en la maestría de Contabilidad y Gestión Gubernamental. Otra de las mujeres importantes dentro del gabinete de licenciado Miguel Ángel Lunes Linares, Clementina Guerrero García, ahora como secretaria precisamente de Finanzas. Que ella, pues por supuesto, tiene una trayectoria por todas conocidas en la Universidad Veracruzana también, tomando decisiones también y contribuyendo a cuestiones de administración de finanzas. Le tocó cerrar periodo también, administración, la administración saliente también, pues digamos, ella ya tuvo que ver en ciertas estrategias en toma de decisiones. De hecho, ayer estuvo en la Ciudad de México también recibiendo cheques que serán reintegrados en las arcas públicas del estado de Veracruz. Hay mucha expectativa también justamente sobre estos temas, sobre los asuntos financieros y pues las estrategias que se estarán implementando para resarcir la crisis que vive hoy inédita la entidad veracruzana. La maestra Clementina, pues tiene mucha trayectoria, experiencia y pues todos los veracruzanos seguramente porque en este sentido estamos todos con un pensamiento y un sentimiento común, Víctor, que nos vaya mejor. Así que estaremos pendientes y deseándoles mucho bien a quienes estarán rigiendo esta política pública en nuestra entidad. Pues vamos a ver a una mujer, a otra mujer que se suma precisamente a este gabinete, Indira González Rosales y bueno, pues ella está en la Secretaría de Desarrollo Social. Así que vamos a ver parte de su trayectoria. Indira Rosales San Román, Secretaria de Desarrollo Social. Obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Villarrica y de maestra en Ciencias Penales por la misma institución. De su trayectoria laboral destacan las siguientes actividades. Secretaria del Ayuntamiento de Boca del Río, además de coordinadora del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social. Pues bueno, en materia de desarrollo social, algunas acciones emergentes y urgentes que se han dado a conocer ya, destaca la cobertura de salud universal, programas en zonas proletarias veracruzanos y veracruzanas, se llama este programa con un juego de palabras bastante creativo, programa de escuelas dignas en Veracruz, estudiantes al 100, incentivos a docentes, programas a estudiantes destacados, alfabetización para todos, inclusión en el desarrollo económico, calidad y seguridad social en el empleo y una vivienda digna. Bueno, es parte del compromiso social y de desarrollo que tiene este gabinete con todo el pueblo veracruzano. Es parte de las propuestas que el licenciado Miguel Ángel Línez Linares ha hecho a todo el pueblo veracruzano para poder sacar a Veracruz adelante y poder precisamente tener un ambiente de bienestar y seguridad dentro de nuestro estado. Indira es otra de las mujeres también, que estará pues en un cargo estratégico en desarrollo social en este nuevo gabinete, muy joven también, pero ya escuchábamos la trayectoria y la formación profesional con la que cuenta, seguramente de echar a mano de todo esto y pues y del consejo también directo que con la experiencia plena que tiene el gobernador constitucional de Veracruz seguramente estará digamos aplicándolo. El día de ayer ya hizo el anuncio, vamos a decirlo, todos pusieron cara de que están dispuestos a hacerlos, que van a trabajar intensamente de lunes a domingo porque por supuesto la causa, el estado de Veracruz lo requiere y ellos se han comprometido a realizarlo de manera impecable. Es un compromiso real y bueno, les recordamos que esta transmisión está siendo en vivo para radio y para televisión dentro de las frecuencias de Radio Más y TV Más y por supuesto si usted está en casa y tiene que salir, puede seguir esa transmisión a través de la página de Facebook, está totalmente en vivo, la página es así, TV Más, ahí nos pueden buscar y también si lo quieren hacer a través de los medios digitales de la red de redes, del internet, nos pueden buscar en línea.tvmás.mx y en línea.radiomás.mx, de esa manera estar conectados en la era digital con todos nosotros y lo que está pasando este día en nuestro estado de Veracruz. Esta mañana, Víctor, en este mensaje que compartía en la toma de protesta en la legislatura del estado, el licenciado Miguel Ángel Llunes, de alguna manera lo escuchábamos y pensábamos que tiene que ver con los contenidos también que de manera frecuente y permanente forman parte de la barra de Radio Más y de TV Más, del sistema de noticias también. Decía que Veracruz es mucho más que Veracruz es por ejemplo la literatura de Sergio Pitol, es la pintura del maestro Teodoro Cano, es el arte y el canto de los lenguicanis, es por supuesto también talentos como el de Melchor Peredo, que justamente a nuestra espalda está este hermoso mural que él diseñó y que plasmó aquí al interior del Palacio de Gobierno y hablaba pues de esto, de la fortaleza que tiene el canto nostálgico de la Huasteca o qué decir, de toda la alegría que digamos está siempre presente en la perla del Papaloapan, en Tlacotalpan, Veracruz con sus decimistas. Claro y por supuesto la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una orquesta de las mejores del mundo y que además cada vez que nosotros podemos asistir al recinto Tlacna, bueno pues se nos enchina la piel de escuchar a cada uno de los músicos que precisamente integran esta Orquesta Sinfónica de Jalapa. Por supuesto también la juventud veracruzana dentro de las diferentes expresiones del arte, en la pintura, en la escultura, por supuesto en el canto, es impresionante lo que Veracruz tiene en sus jóvenes y eso es algo que también está dentro de las propuestas del gobernador licenciado Miguel Ángel Llunes Linares. Es maravilloso eso, recordar nuestros baluartes, las fortalezas y esas instituciones que han puesto muy en alto la cultura, el talento, el arte, el deporte de un pueblo como el de Veracruz, pero lo es también esta nueva generación. Pienso ahora mismo, Víctor, en estos jóvenes estudiantes de los tecnológicos como el de Zongolica, como el de Poza Rica, los estudiantes del Cebetis de Coatepec que han ganado concursos a nivel mundial en temas como el agua, como robótica, como mejoramiento genético, como innovaciones ambientales. Hay una juventud talentosa que también está esperando que se le incluya en la política pública, en la toma de decisiones y que se favorezcan los escenarios para su desarrollo. A final de cuentas, este país y este presente, digamos los jóvenes no forman parte de la futura generación, son el presente y qué bueno y qué interesante también que de alguna manera estén formando parte de estos nuevos momentos que vivimos en el Estado. Claro, nuestra máxima casa de estudios es la Universidad Veracruzana y por supuesto los tecnológicos como el Tecnológico Superior de Jalapa, como el Tecnológico del Instituto Superior de San Andrés Tuxtla que también ha tenido reconocimientos. Tierra, amigo. Tierra, que también ha tenido reconocimientos no nada más a nivel nacional sino también a nivel internacional. La juventud, como bien lo dices, es el presente y está precisamente dando mucho de qué hablar en nuestro Estado de Veracruz. En el Instituto Tecnológico de los Tuxtlas, de San Andrés Tuxtla, Víctor, justamente han organizado eventos de talla internacional en temáticas como sustentabilidad, como el mejoramiento de las técnicas de, digamos, de transporte, del aprovechamiento de algunos recursos y de asuntos ambientales. La verdad es que hay mucha gente haciendo cosas muy importantes. Lo que requiere es voz, es escena, es difusión y pues nosotros aquí en este momento de alguna manera también hacemos lo nuestro. Pretendemos eso, conocer de qué manera se va a apoyar a todos estos actores. En el caso de... Estamos viendo... Estamos viendo exactamente parte del gabinete. Está entrando al Salón Carranza Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de Desarrollo Social. Y en poco, en un momento más, cada uno de los secretarios, bueno, pues estará arribando a este recinto precisamente para lo que es la toma de protesta. Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de Desarrollo Social, que ya escucho usted, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Veracruz en la Villa Rica y maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con experiencia en desarrollo social, en gestión ciudadana a nivel municipal y estatal. Y pues bueno, forma parte también de las integrantes más jóvenes de este nuevo gabinete. También el secretario de Comunicación Social. El director de Comunicación Social está también arribando precisamente a este recinto, el Salón Carranza. Así que pues en un momento más tendremos para todos ustedes precisamente la toma de protesta de este gabinete legal y empleado que estará acompañando durante dos años al gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. En unos momentos más estaremos llevando todos los pormenores precisamente de esta toma de protesta. Exactamente. En redes sociales nos preguntan, Víctor, en este momento respecto al empleo y en ese sentido la premisa del licenciado Miguel Ángel Yunes ha sido que su gobierno apoyará a los trabajadores para que conserven su fuente de empleo y mejoren sus condiciones de vida. Hace un momento mencionábamos algunas de las estrategias que se van a implementar en materia de seguridad pública con los policías que se van a hacer de alguna manera relevados, pero conscientes de que todos necesitamos un empleo. Se habló también de la capacitación para integrarlos en otros espacios, en otros sitios en donde puedan precisamente trabajar y llevar una vida digna a sus familias. Eso no puede quedar soslayado. Exacto. Otro de los puntos importantes que tiene este nuevo gobierno es movilidad. La premisa es que el Palacio de Gobierno siempre estará abierto para recibir a los ciudadanos y también estarán las calles, avenidas y carreteras para que circulen. Habrá movilidad y no bloqueos, así lo dice Miguel Ángel Yunes. Eso es un bálsamo para nosotros que vivimos aquí en Jalapa. En la ciudad capital y bueno, pues Jalapa y Veracruz serán las primeras en este programa y por su alta concentración poblacional y alta dinámica social y económica. Es otro de los puntos muy importantes que ha destacado precisamente el gobernador, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Estas premisas, estas acciones y estas líneas de trabajo, Víctor Mortera, no han sido una invención espontánea. Tienen que ver también con unas sesudas sesiones de trabajo, una consulta pública. Se realizaron foros en diferentes regiones de la entidad veracruzana en donde se reunieron con distintos actores, no para proponerles nada, para escuchar. Así es. Nada mejor que quien vive, quien conoce, quien ha palpado la realidad puede estar precisamente en condiciones de general. Y quien se mueve todos los días por las diferentes avenidas y calles precisamente de nuestro estado de Veracruz. Fíjate que otro de los argumentos para este plan de movilidad es que las acciones estratégicas para mejorar la movilidad se plantean en una primera etapa para las ciudades, como ya lo había mencionado, de Veracruz y Jalapa debido principalmente a la cantidad de población que concentran y por su alta dinámica socioeconómica. Y bueno, pues Jalapa, la ciudad capital, forma parte de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles por el BID y bueno, por su carácter de capital, de pueblo educativo y cultural y su posición cercana a otras áreas metropolitanas y la biodiversidad de su entorno, la posiciona como una ciudad con gran potencial en la atracción de empleos de alto valor agregado en áreas de biotecnología, manufactura avanzada, turismo e investigación. Exactamente. Tras el anuncio realizado el día de ayer, Víctor, en donde dio a conocer cuál será su gabinete legal y ampliado en el puerto de Veracruz. Hubo muchas reacciones el día de hoy en la prensa local, sobre todo destacan las de los intelectuales y empresarios. En ese sentido, ha asegurado que trabajará junto con los empresarios para crear más y mejores empleos con buenos salarios. Hay que hacerlo así, hay que hacer estrategias colectivas para que en ese sentido estén fortalecidas. Así es, vamos a ver a otro de las personas que van precisamente a integrar a este gabinete del licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador de Veracruz. Él es Enrique Pérez. Enrique Pérez Rodríguez, secretario de Educación, obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. De su trayectoria laboral, destacan las siguientes actividades. Fue delegado federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, director general de Prevención y Readaptación Social, subdirector de Relaciones Públicas del Departamento del Distrito Federal, delegado y subdirector de Conciliación en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Morelos, jefatura de Relaciones Laborales, jefe del área administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de catedrático en las Facultades de Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Baja California. El licenciado Enrique Pérez Rodríguez será quien está al frente de la Secretaría de Educación, una de las más importantes, por supuesto, en nuestro estado y sobre la cual también ya hay anuncios, ya hay toma de acciones que, bueno, ya se han generado propuestas sobre la manera en la que se estarán tomando las riendas también de la educación pública en la entidad. Que bueno, sabemos que un país con educación y cultura lo es todo. Y bueno, pues vamos con más con Arturo Irán Flores, esta es otra de las personas, Flores, que será precisamente integrante del gabinete del gobernador licenciado Miguel Ángel López. Arturo Irán Suárez Villa, Secretario de Salud. Nació en Perote, Veracruz. Obtuvo el título de médico general en la Universidad Veracruzana y cursó el posgrado de Políticas en Salud de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. De su trayectoria laboral destacan las siguientes actividades. Fue diputado local. Coordinador General de Hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, a nivel nacional. Encargado de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al servicio de los poderes del Estado de Puebla. Además de Director General Adjunto del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Cuautla, Morelos. Él es Arturo Irán Suárez, Secretario de Salud. Exactamente, y en materia de salud, pues se han realizado ya diferentes recorridos en hospitales, en clínicas públicas, en donde se ha escuchado ya de manera directa cuál es el sentir de pacientes, de familiares enfermos y en ese sentido el interés de, pues, el licenciado Miguel Ángel Llunes ha sido, lo ha declarado así textualmente, conocer más a fondo la situación tan grave en la que se encuentran los servicios de salud pública en la entidad veracruzana. Y bueno, pues ahora vamos a conocer quién estará a cargo de la Secretaría del Trabajo. Silvia Edith Mota Herrera, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. De su trayectoria laboral, destaca la subdirección de lo contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Silvia Edith Mota Herrera será la nueva Secretaria del Trabajo y Previsión Social, otra de las mujeres también, que está, que es estratégica, que es muy relevante y algo también que resulta y sobre lo cual hay ojos puestos, pues, es quién estará llevando, quién está llevando las riendas de la Secretaría del Medio Ambiente, es otra mujer. Un tema que tú conoces muy bien. Sí, me interesa muchísimo, que nos interesa a todos los que estamos en Radio Televisión de Veracruz, escuchemos, pues, el perfil profesional de la nueva Secretaria del Medio Ambiente del Estado. Mariana Aguilar López, Secretaria del Medio Ambiente, obtuvo el título de licenciada en Psicología. De su trayectoria laboral, destacan las siguientes actividades. Fue síndica del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, integrante del Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana para el Proceso Electoral en Veracruz, fundadora e integrante de varias organizaciones no gubernamentales con importante presencia en Veracruz, entre las que destacan la Red Municipalista Veracruzana, el Centro de Estudios para la Transición Democrática y la Asociación Civil, Análisis y Movimiento Humano en Acción. Además, fue diputada local. Secretaria del Medio Ambiente, Mariana Aguilar López, y bueno, pues, ella estará al frente de esta Secretaría, que vaya, a todos nos debe de importar. Por supuesto, sí, sí, sí. El asunto ambiental es la columna vertebral también del desarrollo productivo. El Estado de Veracruz es rico en biodiversidad, es el tercer Estado con mayor biodiversidad del país, pero esta biodiversidad no se cuida sola. Hay una gran cantidad de actores sociales, por fortuna y por dicha de verdad, hay gente de la sociedad civil, que se ha dado la tarea de encabezar causas bastante nobles y justas en ese sentido. Sin embargo, pues, la política pública siempre es necesaria también la toma de decisiones e incluirla también en los asuntos gubernamentales. Exacto, y bueno, pues ahora vamos a conocer quién estará a cargo de la Secretaría de Protección Civil. Yolanda Baizabal Silva, Secretaria de Protección Civil. Obtuvo el título de licenciada en arquitectura. De su trayectoria laboral, destacan las siguientes actividades. Fue Subdirectora de Conservación y Mantenimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Subdirectora de Auditoría Informática y Control de Usuarios de la Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. Además de Secretaria Técnica de la Rectoría de la Universidad Veracruzana. Yolanda Baizabal, Secretaría de Protección Civil. Las mujeres, sin duda alguna, están ocupando un cargo muy importante dentro de este gabinete para estos dos años de gobierno. Y bueno, pues, una de las prioridades precisamente del gobernador constitucional, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, es precisamente eso, las mujeres. Claro, y habla bien de él, por cierto. Qué bueno el pensamiento femenino, pero el pensamiento femenino además, pues, digamos, con capacidad y talento. Él se ha comprometido con las mujeres veracruzanas y por eso justamente incluyó a muchas de ellas en su gobierno. Específicamente ha señalado que las mujeres son parte fundamental para el gobierno del Estado de Veracruz, que todos deseamos. Y de igual manera hace un compromiso en resolver los problemas de inseguridad, salud, educación, que hoy tanto nos preocupan. Me comprometo con las mujeres veracruzanas a que gobiernen conmigo. Ellas tienen que estar seguras que mi gobierno tendrá una participación muy importante de ellas. Conozco de su capacidad, conozco su talento y honestidad. Por ello serán parte fundamental de la noble encomienda de rescatar a Veracruz. Así es, y otro de los puntos importantes dentro del compromiso es que esas son las mujeres de Veracruz honestas, trabajadoras, valientes, por eso van a estar en mi gobierno, por eso vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar muy fuerte en esta noble encomienda que significa rescatar a Veracruz. Esto lo añadió precisamente ya el gobernador. Y bueno, ya lo tenemos en pantalla, está recorriendo, lo tenemos precisamente aquí enfrente de nosotros, ya está recorriendo parte de este palacio de gobierno, el licenciado, el licenciado Miguel Ángel Yúñez Linares, gobernador, y está saludando, está saludando en este momento a toda la gente que está congregada en este palacio de gobierno. Pasa al frente de nosotros, baja la escalinata, ya rumbo, rumbo al Salón Carranza, donde estará tomando ya protesta a su gabinete legal y ampliado, este día que es un día precisamente histórico para el Estado de Veracruz. Aquí lo tenemos en pantalla. Mira nada más la sonrisa. Y bueno, pues ya entrando. La alegría propia del momento también. Y la emoción colectiva, Víctor Mortera, ha sido un aplauso muy fuerte el que se dejó escuchar inmediatamente y rompiendo protocolo, como lo ofreció el hijo, que requerimos de nuevas maneras de gobernar, que hay que dejar de ser acartonados. Y ahora mismo vimos cómo justamente se trepó en el parandal para saludar a la gente. Literalmente. Y se dirige en este momento, se está haciendo su arribo al Salón Venustiano Carranza, aquí al interior del Palacio de Gobierno. Escucharemos a continuación este primer mensaje que da como gobernador constitucional del gobierno del Estado de Veracruz. Escuchamos. ...compañerán en su administración. Tiene el uso de la voz el señor gobernador. Muy buenas tardes ciudadanas y ciudadanos. Integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado de Veracruz. En uso de las facultades que me confiere el artículo 49, fracción 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el artículo sexto, fracción primera, y el artículo octavo, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, les pregunto. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de los cargos que el Estado les ha conferido? Sí, por eso. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Muchas felicidades. Tomen asiento. Muchas gracias. Este es mi primer acto formal como gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ahora, celebro que sea con ustedes, con mujeres y hombres comprometidos con Veracruz, comprometidos con el cambio. Celebro que sea en este recinto histórico de Veracruz, porque el cambio es también recuperar la buena historia. Y déjenme compartir con ustedes una buena historia. En este recinto, precisamente donde está la licenciada Silvia de Itmota, ocupé una curul cuando tenía 26 años de edad. Y en aquel momento, siendo militante del partido mayoritario, absolutamente mayoritario en ese momento, tomé la decisión no sólo de votar en contra, sino de convocar a mis compañeras y compañeros a que votaran en contra de una determinación del entonces gobernador y logramos dividir la legislatura del Estado. Es decir, desde esa época había un espíritu rebelde, un espíritu rebelde que se materializó el 5 de junio derrotando al régimen, ganando las elecciones para gobernador del Estado de Veracruz. Hoy quiero convocarlos a que, en primer lugar, este juramento, esta protesta que hoy han hecho sea una protesta que la lleven en la mente y en el corazón todos los días, todo el tiempo. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. No hay nada más fuerte, no hay nada más importante, no hay nada más poderoso y más claro que cumplir la Constitución. Si cumplimos la Constitución, no nos equivocamos. Si cumplimos la Constitución, estamos marchando por el camino que el pueblo de Veracruz se ha dado. Quiero pedirles también que se comprometan a actuar con plena honestidad, transparencia y transparencia, que rindan cuentas cotidianamente a la sociedad, que cada una de las dependencias que ustedes van a conducir sea modelo, sea ejemplo de honestidad, de conducción transparente y de rendición de cuentas. Pedirles igualmente que estén a disposición del Congreso, que en cada ocasión que el Congreso del Estado les convoque, digan sí y vayan al Congreso. Aquí está la presidenta del Congreso, la diputada Manterola. Le pido que informe a todas las diputadas y diputados que el gobernador Yunes ha dado instrucciones a su gabinete de ponerse a disposición del Congreso. Tenemos que trabajar en plena coordinación con el Poder Legislativo y la mejor forma de hacerlo es acudir cuando los diputados nos llamen. Yo mismo propondré en los próximos días que el gobernador del Estado asista cuando menos en dos ocasiones al año al Congreso del Estado a dialogar, a debatir con las diputadas y diputados. Propondré que sea al inicio de cada periodo de sesiones, de tal manera que el Congreso esté enterado de cuál es la situación que se vive en Veracruz. Quiero pedirles igualmente que estén a disposición de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen el derecho de informar a la sociedad y nuestro gobierno no tendrá absolutamente nada que ocultar, por el contrario, habremos de presumir nuestras acciones porque serán acciones positivas, acciones en beneficio de Veracruz. Quiero decirles también que este periodo de gobierno es muy corto y que no lo debemos ver de ninguna manera sólo como un reto, sino como una enorme oportunidad de servirle a Veracruz en la crisis más grave de su historia. No tengo duda, lo afirmo porque lo sé, esta es la crisis más grave en la historia de Veracruz. Es un alto honor servirle siempre a Veracruz, pero lo es más en este momento, cuando ocho millones de veracruzanos requieren de una conducción honesta, de una conducción clara, de una conducción firme. También seamos sensibles, seamos abiertos a los ciudadanos, estemos a disposición de la gente, hagamos un gobierno cercano a la ciudadanía, cercano a las personas, sean sensibles al sentimiento popular, a este sentimiento de frustración, a este sentimiento de enojo, pero también y sobre todo sean sensibles a las necesidades de la gente. Tenemos un pueblo empobrecido, un pueblo que demanda del gobierno lo más elemental, que demanda alimentos, que demanda salud, que demanda mejores escuelas, que demanda más oportunidades de empleo. Sean sensibles a ello. Yo estoy totalmente seguro de que he tomado decisiones certeras al invitarles a colaborar, al invitar a todas y a todos ustedes. Les pido también que no olviden que el nuestro es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición que sumó fuerzas importantes, fuerzas que parecían distantes, fuerzas que parecían no cercanas, que parecían que estaban en los extremos y logramos encontrar la coincidencia, coincidencias básicas que tienen que ver con un enfoque social del gobierno, con el manejo honesto y transparente de los recursos, con un gobierno que dé ejemplo de conducción personal. Esta suma de PAN y PRD, de PRD y de PAN, fue lo que hizo posible el sueño de la alternancia en Veracruz. No olviden que somos un gobierno de coalición, que lo que tenemos en el PAN se lo debemos al PRD y lo que tenemos en el PRD se lo debemos al PAN, que hubo suma de esfuerzos y por ello hubo un gran triunfo. Pero no olvidemos tampoco nunca que estamos para servirle a toda la sociedad, sin distingos, sin colores, que tendremos que servirle de la misma manera a militantes o no militantes, que no puede haber ninguna preferencia. Y lo digo con mucha claridad, ninguna preferencia que derive de la militancia política de las personas que requieran del trabajo de ustedes. Quiero por último señalar algo, y lo digo con toda claridad, habrá siempre estímulo y reconocimiento, pero quien no cumpla con la ley, quien no cumpla con la Constitución, no podrá seguir en el desempeño del cargo. Decirles también, por último, que nuestro gobierno será respetuoso totalmente de la ley y que ninguna institución, ninguna secretaría, ninguna dependencia del Ejecutivo aportará recurso alguno al partido político en el que militen o al partido político con el que simpaticen. Si quieren contribuir a una causa partidista, trabajen dando ejemplo. Díganle a la sociedad que cuando tuvieron la oportunidad de servirle a Veracruz, lo hicieron bien, lo hicieron con honestidad y lo hicieron con plena entrega. Muchas felicidades, que tengan mucho éxito. Vamos a tener un gran éxito. Muchísimas gracias. Concluye así esta importante ceremonia. Se despide de ustedes el señor gobernador. Este fue el primer mensaje formal oficial que como gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, dirige a su gabinete inmediato, a su gabinete legal y ampliado, y por supuesto al pueblo de Veracruz. Apeló Víctor a el compromiso profesional, pero a la sensibilidad también de todos estos hombres y mujeres que estarán realizando algo tan importante como dirigir la política pública de nuestra entidad. Creo que son valores que vale la pena retomar y es interesante también que un político con una mentalidad moderna lo externe en voz, lo comparta y que suma la necesidad también de socializar todas estas primicias precisamente con los medios de comunicación. Y acabas de mencionar algo muy importante. Es la mentalidad moderna. La forma de gobernar, la forma de ser cercano precisamente a la gente y él va a ser un gobernador cercano precisamente al pueblo de Veracruz. En este momento lo que estamos viendo precisamente en pantalla, estamos narrando también para radio, nos están escuchando a través de las diferentes frecuencias de Radio Más. El licenciado Miguel Ángel Línez Linares, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, está saludando a parte del gabinete que acaba de tomar protesta precisamente dentro de esta sala, en Salón Carranza, aquí en el Palacio de Gobierno. En este momento el licenciado Miguel Ángel Línez Linares va haciendo la caminata para salir nuevamente a la parte, al patio central de este Palacio de Gobierno. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Estamos haciendo también, por supuesto, la narración para radio. Bueno, subirá las escalinatas y nuevamente pasará al frente de este set de radio y televisión de Veracruz. Y bueno, pues en unos momentos más, en unos momentos más, bueno, estará precisamente dando otro mensaje en la explanada de Plaza Lerdo. Así que eso será en un momento más. Está haciendo el recorrido, Víctor, en este Palacio de Gobierno que él conoce bastante bien. Hay que recordar que fue secretario de Gobierno durante la administración del gobernador Patricio Chirinos. Él conoce este lugar, pero ahora mismo regresa precisamente a cumplir un sueño. A sus 64 años de edad es gobernador constitucional de Veracruz. Un gobernador joven. Un gobernador joven, realmente joven. Con visión. Y además, si pudimos ver también parte de su gabinete, son personajes en los cuales han tenido una vida muy, muy importante dentro de la vida política de nuestro Estado y de su partido, pero también hay personajes muy jóvenes que van a luchar por Veracruz. Hace unos días me tocó escuchar una entrevista vía telefónica que sostenía con un medio nacional. Le preguntaron al licenciado, ¿usted va a incluir únicamente a panistas en su administración pública? Y dijo, no. Yo a partir del 1 de diciembre no voy a gobernar para panistas o para periodistas, sino para todo un pueblo veracruzano. Aquí no es un asunto de colores y de preferencias políticas. Es un asunto de una inminente necesidad y una urgencia de atender temáticas relacionadas con la salud, con la educación, con la seguridad pública, con la cultura también. En fin, en todos estos personajes que acabamos de ver en este nuevo gabinete de gobierno, estará una gran responsabilidad sobre los hombros y, por supuesto, una sociedad civil, Víctor, que será muy pendiente de que se cumplan todas y cada una de las promesas de campaña. Exacto. Y en este momento también parte de lo que se está escuchando en la Plaza Lerdo, en la fachada principal de Palacio de Gobierno, y ahí lo tenemos, bueno, pues es el saludo del gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Júñez Linares, a toda la gente que se ha congregado precisamente en la Plaza Lerdo. Entonces, bueno, pues en unos momentos más él estará dando un mensaje a toda esta gente que está congregada y, bueno, a todo, precisamente, a todo el Estado de Veracruz, a cada uno de los ciudadanos que está precisamente viendo esta transmisión especial. TV Más, Radio Más, hoy comparte para ustedes estas imágenes y estos mensajes con mucho orgullo de Jalapa, del corazón del Centro Histórico al mundo, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que estamos transmitiendo en vivo y en directo, en tiempo real, a través de la Internet, en TV Más, en línea.mx, en línea.radiomás.mx y también aceptamos sus comentarios en arroba radio más, arroba TV Más. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar las palabras. Lo que nos dice el licenciado Miguel Ángel Júñez. Bueno, estaba ofreciendo que iba a bajar a estar con la gente. No tarde, no tarde, no tarde que en unos momentos más. Exactamente, iba corriendo con toda la premura para poder estar en frente de toda esta gente congregada precisamente en la Plaza Lerdo. Bueno, pues en un momento más estará dando este mensaje y bueno, pues el día de hoy aquí en la capital del Estado sale el sol, se vuelve a nublar, sale el sol, se vuelve a nublar. Qué interesante, ¿verdad? Sí, el clima típico, ojalá. En un día podemos tener todas las estaciones del año. Sí, exactamente. Oye, y echando mano de su condición atlética, porque este hombre comienza su jornada justamente corriendo, realizando ejercicio con todo lo bueno que eso es para la salud física, emocional y personal, pues está corriendo justamente ahora mismo por los pasillos de Palacio de Gobierno. Y parte de su gabinete y parte de la gente que lo acompaña corriendo atrás de él. Está poniendo a correr a todos, precisamente eso. Muy bien. Él muchas veces en sus redes sociales, bueno, pues para toda la gente que le gusta hacer deporte, él es un personaje que le gusta hacer deporte, que le gusta el deporte desde muy pequeño. Bueno, pues todos los días cuando tiene tiempo corre alrededor de 5 kilómetros. Bueno, lo hemos visto ahí en el malecón del puerto de Veracruz, bueno, lo hemos visto correr alrededor de unos 5 kilómetros aproximadamente, que es una de las actividades físicas precisamente que le gusta, que gusta hacer el gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Algunos columnistas locales, Víctor, esta mañana escribían también algunos comentarios respecto a que lo que es indudable es que es un hombre de trabajo. Comienza muy temprano su día justamente corriendo y posteriormente se traslada a su oficina. Cuando es necesario sale a campo, sale a hacer los recorridos propios de las misiones que ha desempeñado en la función pública y, pues bueno, estamos seguros que quienes recibieron una invitación para trabajar de manera directa con él estarán conscientes de que en lo futuro su compromiso principal y prioritario tendrá que ser con el pueblo veracruzano. Oye, y hablando de un hombre que se levanta temprano y duerme hasta tarde, el día de ayer estuvo aquí y la gente nos estaba diciendo precisamente hace rato en el Parque Juárez mientras nos estábamos dando lustre a los zapatos que él estuvo aquí casi hasta alrededor de las 2 de la mañana. Ah, sí, sí, sí. Desde muy temprano. Ya giró las primeras instrucciones de hecho a la Secretaría de Finanzas. Claro, entonces parte del gabinete también estuvo con él el día de ayer en la noche en donde, bueno, pues de toda una forma simbólica entró a Palacio de Gobierno, estuvo con parte de su gabinete y bueno, pues ahora estamos viendo salir por una, por la entrada principal precisamente de este Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad Capital. Bueno, pues está saliendo ya el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Llúñez Linares precisamente para dar un discurso, un mensaje a la gente congregada en la Plaza de Alerdo y por supuesto a toda la entidad veracruzana. Está haciendo un recorrido ya, le está costando un poco de trabajo llegar a la tarima y así, porque pues prácticamente todo el mundo quiere acercarse, quiere tomarse una fotografía, quiere formar parte de este momento histórico, a riesgo de que a usted le parezca repetitiva la frase, sinceramente lo es, es un hecho inédito, es un hecho histórico, el día de hoy pues estamos asistiendo y para nosotros también como medios es una gran fortuna poderle compartir en las imágenes de TVMás, en esta imagen también que tiene que ver con las tecnologías, con el talento técnico y humano con la que cuenta la televisión pública de Veracruz y en radio también estamos llegando a todas las señales, pues eso, el objetivo es compartir a ustedes los detalles para que todos comprendamos, para que más allá del lugar común de una frase estemos perfectamente enterados, Víctor, porque tenemos que prestar atención a lo que hoy se dice y cómo también podemos a partir de esta palabra ofrecida, de esta oferta, estar en condiciones también de criticar, de proponer y de generar propuestas también que contribuyan al bien común y al bien social. Y claro, bueno, pues esa es una de las cosas que precisamente bien lo dices, es una palabra que la comprometió desde el inicio de su campaña, la comprometió con el pueblo veracruzano y una de las premisas precisamente es el hecho de poder hacer que Veracruz precisamente siga un rumbo definido, un rumbo en el cual tenga un futuro al 100% dentro de la salud, dentro de la educación, dentro de la cultura y por supuesto dentro del bienestar social. Entonces, bueno, pues son partes de las premisas que se tienen dentro de este gobierno de dos años del licenciado Miguel Ángel Linares. Secretario, conversar con él al tiempo de felicitarlo también, por supuesto, por este nombramiento que hoy recibe y por la gran encomienda de la cual va a formar parte en un momento histórico de la entidad veracruzana. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo y felicidades de entrada. Muchas gracias, pues muy bien, muy contento, la verdad es que es una oportunidad que nos da el gobernador Linares de poder servir a Veracruz, de trabajar como él lo ha pedido, simplemente cumpliendo la constitución, haciendo nuestro mejor esfuerzo y tratando de imprimirle mucha velocidad a todas las acciones que merecen cada uno de los veracruzanos. Veracruz es una parte importante de nuestro país, Veracruz tiene un futuro para, con toda la gente. Sí, él lo mencionaba muy bien en su discurso hace un rato precisamente allá en la toma de protesta de él en su calidad de gobernador en el congreso local en donde dijo, bueno, pues todo lo que es Veracruz, ¿no? Al final de cuentas es una compilación de mucha suerte que tenemos por la naturaleza, por el creador de lo que es Veracruz, ahora lo que nos toca es a nosotros pues enderezar lo que se había mal hecho en el pasado y tratar de hacer las cosas tal como lo pidió con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con un sentido social y con una profunda aplicación de la ley de una manera recta. Claro, hizo un llamado a la sensibilidad de ustedes también en la función pública y nos parece de veras relevante, es decir, el sentido de la palabra es profundo. ¿Cuáles serán los temas que encabezarán la agenda de trabajo de la Secretaría de Infraestructura? Bueno, hay muchos temas que están pendientes, hay muchas obras inconclusas, hay que concluirlas, hay que ver qué hace falta en ellas. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tenemos el túnel sumergido, tenemos el vellamento a Cardel, tenemos obras que están por concluirse en muchísimas comunidades que de repente que de repente no pueden significar a la luz de todos los veracusanos importancia, pero a la luz de lo que son los pobladores de alguna comunidad pequeña, pues son entre el poder llevar a una persona a un hospital a tiempo o no, entre el poder llegar a su fuente de trabajo o no, significan esas grandes diferencias y de eso hay muchas obras que están por terminar que de repente pues se dejaron ahí abandonadas y lo primero que hay que hacer es no tirar lo que ya tenemos, aprovechar la infraestructura que está ahí concluirla que se pueda concluir lo antes posible y luego pues ir a por los grandes proyectos a lo que se tiene pensado desde la agenda del gobernador del estado para poder lograr poner a Veracruz justo donde él decía en los primeros lugares en las cosas buenas que ocurren en nuestro país. ¿El mensaje personal de Yulen Remontería en esa Secretaría de Infraestructura? Bueno, ofrecerles mi compromiso mi respaldo a la palabra que ha empeñado el gobernador tendrá desde luego en un servidor en Yulen Remontería un funcionario cercano a la gente dedicado a trabajar obligado a cumplir con la ley por supuesto además convencido de hacerlo y tratando de dar el mejor de los resultados aprovechando la experiencia que de alguna forma me acompaña pues en el andar que llevamos ya en el servicio público para poder hacer de este que agradezco es un encargo importante por parte del gobernador Miguel Ángel Yulen Linares pues el mejor de los trabajos que hayamos pedido realizar jamás. Muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. No, muchas gracias a ustedes un saludo a todos y éxito para Veracruz. Muchísimas gracias exactamente y le decimos éxito porque si le va bien a los funcionarios públicos le va a ir bien a Veracruz. Ahí está ya haciendo su arribo a la Plaza Lerdo el gobernador constitucional de Veracruz el licenciado Miguel Ángel Yulen Linares y vemos que por ejemplo hay gente del norte de la entidad vemos ahí un cartel de Tamalín hay gente del sur hoy por la mañana veíamos también a unos soneros digamos hay distintos actores sociales de diferentes regiones hoy decidieron venir aquí a Jalapa precisamente rompiendo una práctica añeje tradicional lo decimos porque conversamos con algunos de ellos si alguien les dice oiga fueron acarreados no, estamos aquí por voluntad porque queríamos ver y escuchar de manera directa y lo haremos todos también en unos 60 más de manera también exclusiva y gracias a un esfuerzo tremendo de tecnología un esfuerzo profesional de la radio y la televisión de los veracruzanos que comparte hoy desde Jalapa para el mundo lo que sucede con este el primer gobierno de alternancia después de más de 80 años llega un gobierno de alternancia aquí a la entidad veracruzana y pues en unos instantes más seguiremos conversando con otros actores que formarán parte de este gabinete estatal como lo es en este caso y de manera específica en un momento saludamos a la secretaria de finanzas y planeación Clementina Guerrero García que en unos instantes estará con nosotros Víctor vamos a la plaza Lerdo vamos a escuchar el mensaje y las palabras del licenciado Miguel ¿están contentos? ¡Sí! pues yo estoy igualmente contento y agradecido como ustedes muchísimas gracias muchas muchas gracias yo les quiero pedir a todas y a todos que me sigan inyectando entusiasmo y para recargar baterías vamos a echar con todo el corazón y con toda la garganta un ¡Sí se pudo! 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 Recuerdo muy bien cuando en esta misma plaza Lerdo iniciamos esta batalla recuerdo que aquí ante la presencia de los dirigentes nacionales del PAN y el PRD dimos los primeros pasos para construir esta historia aquí en esta histórica plaza Lerdo en Jalapa en el corazón de Veracruz nos comprometimos todas y todos los aquí presentes y muchos más que se encuentran en sus casas nos comprometimos a dar la vida si era necesario para lograr el cambio y logramos el cambio ¡Sí se pudo! 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 Desde 2010, cuando lanzamos por primera ocasión nuestra candidatura, la respuesta popular fue extraordinaria. Muchas y muchos de ustedes lo recuerdan bien. Tuvimos, libramos una batalla increíble, una batalla que nos llevó a ganar la elección, pero nos robaron la elección. Pensaron que nos habían doblado, pensaron que no volveríamos a postularnos, pero se equivocaban. Aquí estaban mujeres y hombres, decididos, valientes, dispuestos a hacer el cambio que en 2016 me dijeron, ¡Yunes, entrale de nuevo! Le entramos de nuevo y ganamos las elecciones en 2016. ¡Ganamos las elecciones! ¡Sí se pudo! 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 Gracias al empuje de todas y de todos ustedes, ganamos las elecciones. Y hoy inicia una nueva etapa en la historia de Veracruz, una etapa de cambio, una etapa de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos, una etapa de cercanía con la sociedad. Esta mañana, ante el Congreso del Estado, protesté guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ustedes no estaban ahí. El Congreso es muy pequeño. Por eso, quiero repetir la protesta ante ustedes, si me lo permiten. ¡Sí se pudo! ¡Bravo! 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 Hoy, primero de diciembre del año 2016, yo, Miguel Ángel Yunes Linares, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y la particular de Veracruz, y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Si no lo hiciera así, que los veracruzanos me lo demanden. ¡Bravo! 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 Hoy, en el Congreso del Estado, me comprometí, como lo hizo en este momento ante ustedes, a guardar y hacer guardar, a cumplir la constitución. Les quiero decir que fue una ceremonia impresionante, una ceremonia vibrante, pero yo necesitaba esto, necesitaba estar con ustedes, ¡Bravo! Verlos a la cara, verlos a la cara, verlos a los ojos, sentir su buena vibra, sentir su energía, sentir su ánimo, sentir su alegría, escuchar el latido de sus corazones veracruzanos que quieren, que reclaman un cambio. ¡Bravo! Necesitaba estar así, cerca de ustedes, para decirles que les voy a cumplir, que en dos años Veracruz será otro. ¡Bravo! 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 Pump! Petug finans, que se van a sentir muy satisfechos de lo que hará su gobierno. Y quiero compartirles algo. Hoy informé al Congreso del Estado, que desde antes de tomar posesión como gobernador electo me dediqué a investigar y a aprofundizar en el problema gravísimo de corrupción que dio a Veracruz, que llevó a Veracruz a la crisis más grave de su historia. Y hoy mismo, ante el Congreso del Estado, entregué al pueblo de Veracruz bienes y recursos por 1.250 millones de pesos que recuperé. Y lo recuperé a base de puro corazón y de otra cosa que no digo porque hay muchas damas, pero ya se imaginan. ¡A base de fuerza! ¡A base de corazón y a base de productos de gallina! ¡A base de fuerza! ¡A base de fuerza! ¡A base de fuerza! Una banda de delincuentes que azotó a Veracruz. Hoy, cuando ustedes van a los hospitales y no encuentran medicinas, es porque estos delincuentes se robaron las medicinas. Hoy, los pensionados y jubilados a los que han atracado en Poza Rica, en Cerro Azul y en muchos otros lugares, lo que demandan es justicia. Porque los delincuentes que estaban en Palacio de Gobierno no hicieron justicia. Se pusieron del lado de los ladrones. Hoy, el pueblo de Veracruz demanda justicia. Y les quiero decir, y me comprometo frente a ustedes, en que habrá justicia. En que vamos a recuperar lo que se robaron y los vamos a meter a la cárcel. Ese es mi compromiso. Pero en paralelo, vamos a trabajar para reconstruir Veracruz. Para rescatar Veracruz, como lo dijimos en la campaña. Vamos a hacer un gobierno honesto, transparente, eficiente y cercano a la gente. Un gobierno que vibre con las necesidades de las personas. Que entienda a los ciudadanos. Un gobierno que realmente se comprometa a servirle a Veracruz. Un gobierno que vea por los que más lo requieren. Un gobierno que se ocupe de la seguridad de los veracruzanos. Que no se alíe con delincuentes, como sucedía en el pasado. Un gobierno que transparente las cuentas públicas. Porque el dinero es de ustedes. El dinero es de las mujeres y los hombres de Veracruz, que contribuyen a los gastos del Estado. Un gobierno que dé ejemplo de austeridad. Que dé ejemplo de uso racional de los recursos. No verán nunca un gobernador frívolo. Un gobernador que tire el dinero como lo tiraban. Verán por el contrario a un gobernador comprometido. A un gobernador austero. A un gobernador honesto. Amigas y amigos. Después, después de 86 años, llegó el cambio a Veracruz. Y llegó gracias a todas y todos ustedes. Cada quien, con su voto, logró que ayer, hoy, mejor dicho, a las 12 de la noche, con un minuto, pasara por esa puerta de Palacio y tomara posesión de Palacio. Y quiero invitarles a que todos tomemos Palacio el día de hoy. A que entremos a Palacio y a que disfrutemos de nuestra victoria, que es la victoria del pueblo de Veracruz. Y quiero pedirles que lo hagamos en orden, que demos ejemplo de disciplina, como lo dimos aquí en esta misma plaza cuando recibí la constancia de mayoría. Por último, quiero agradecerles desde lo más profundo, pero se los digo en serio, desde lo más profundo de mi corazón, este momento. Este era un sueño. Tengo 63 años de edad. Voy a cumplir 64. Y estoy regular todavía. Voy a cumplir 64. Y tengo toda la energía. Dije regular, porque tengo mucha energía, no piense en otra cosa. Y tengo toda la energía, toda la salud, toda la voluntad, todo el corazón de hacer las cosas bien. Yo no voy a huir cuando termine el gobierno. Yo me voy a quedar aquí con ustedes. A seguir conviviendo con las veracruzanas y veracruzanos. Ustedes son los dueños de esta victoria. Ustedes son los dueños de este triunfo. Les quiero pedir que lo disfruten tanto como yo. Pero también les quiero pedir que siempre tengan presente que ustedes me llevaron a este palacio de gobierno. Y que tienen el derecho de exigirme a que cumpla lo que me comprometí. Estoy a sus órdenes. Hoy tienen un gobernador que es de ustedes. Es del pueblo de Veracruz. Un gobernador que los quiere, que los abraza con cariño. Y que a cada una y uno de ustedes les pide que lleven a su familia un saludo cariñoso. Que les digan que el gobernador Yunes ya está en palacio de gobierno en Jalapa para servirle a los veracruzanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora les quiero pedir un favor. Señor, vamos a tomarnos una foto. Vamos a tomarnos una foto si quieren aquí todos o si quieren pasar uno por uno a palacio de gobierno, bienvenido. Yo les pediría que en todo caso, si quieren pasarlo, hagamos en orden. Queremos un ejemplo de que el cambio es orden también, de que el cambio es disciplina. Y me quedaré en palacio de gobierno hasta que la última y el último de ustedes pase a darme la mano y me dé la oportunidad de darles un abrazo. Ahí estaré, con muchísimo gusto. Ahora les pido que quiten esta cosa para que nos podamos tomar una foto. Pues señoras y señores, este ha sido el mensaje del gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, que se escuche fuerte el aplauso para nuestro gobernador. El mensaje para toda la gente que está congregada en Plaza Lerdo y por supuesto a cada uno de ustedes que están escuchando en las diferentes frecuencias de radio y por supuesto de televisión y también en televisión en línea, el mensaje del gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. No se va a ir de aquí, de este palacio de gobierno, hasta que pase el último, la última persona que quiera pasar a saludarlo. Tomarse una fotografía con él, te iba a decir, Víctor, ya vamos a ir levantando la mano, mientras nos vamos a formar, hay una gran cantidad de personas hoy reunidas en la Plaza Lerdo, pues manifestando su solidaridad o recordándole también la necesidad de que continúe teniéndolos presentes. Veíamos hace un momento un cartel que decía, no te olvides de Alvarado. Y pues bueno, yo creo que eso sucede cuando alguien deposita la confianza, el voto y la esperanza también de un mejor futuro, pues eso, lo que estamos ahora mismo es resolviendo la gente que le da seguimiento a que se cumpla lo que en un momento le ofrecieron. Y él lo dijo en el mensaje, la gente fue quien me trajo aquí, al palacio de gobierno. Sí, sí, sí. Y mira qué gran cantidad de gente. La verdad es que está totalmente llena la Plaza Lerdo, este es el centro histórico de la capital del Estado de Veracruz, Jalapa, desde donde transmitimos un programa especial a través de Radio Más y de TV Más. También estamos en internet, en línea.radiomás, en línea.tvmás, estamos transmitiendo al mundo, compartiendo.mx, perdón, exactamente, corregimos. En línea.radiomás.mx, en línea.tvmás.mx, transmitimos de Veracruz para el mundo. Así es, y bueno, si usted en este momento está en casa viendo la transmisión en tele desde la comunidad de su hogar y va a salir a la calle a dejar a los niños o a cualquier mandado que tenga por ahí, recuerde que nos puede escuchar en diferentes frecuencias en radio, en la zona norte en el 106.5, 101.3 y 107.3, en la zona sur en el 95.7 y en el 89.7 y en la zona centro el 105.5 y 107.7. Y recuerden que también esta transmisión está siendo en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook, TV Más, de esa manera nos buscan y ahí están viendo y verán lo que está sucediendo desde este centro histórico de la ciudad capital, Jalapa de Enríquez, pues precisamente todo lo que, todo el entorno a este día histórico para los veracruzanos, donde Miguel Ángel Llunes Linares, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, rindió protesta como gobernador hace algunas horas y bueno, pues ahora ya como gobernador constitucional del estado, está saludando a la gente en la Plaza Lerdo de esta ciudad capital. Oye, Víctor, y también rindió protesta de manera simbólica aquí en Plaza Lerdo, fue, decimos, una especie de ceremonia emotiva, por supuesto, pero también moral, ¿no?, simbólica, emblemática. De compromiso social. Exactamente, de un compromiso social con este pueblo que le brindó su voto, que le ha brindado su confianza y que por supuesto tiene la esperanza puesta en él, en todo el equipo de trabajo del que se rodeará, o del que se rodea, para que el escenario en Veracruz sea mejor. Vemos también a jóvenes, a niños, adultos mayores, en fin, una gran cantidad de sociedad está aquí reunida, esperando la foto, emitiendo un abrazo, externando una palabra de solidaridad, en fin. Creo que el afecto del pueblo de Veracruz hoy lo está viviendo de manera directa y cercana el gobernador Miguel Ángel Llunes con este primer recorrido que realiza ya como gobernador constitucional. Ya le decíamos, durante esta transmisión, el trabajo de los compañeros de RTV no comenzó, y ahí tiene muchos días trabajando para que tenga la calidad impecable que tiene todo lo que usted está viendo. Y también hubo un equipo de talentos y de profesionales que se reunieron esta mañana en el Palacio Legislativo para llevar hasta sus hogares todo lo que estaba sucediendo en esta toma de protesta formal. Ahora mismo se integran y le damos la bienvenida. Por aquí están, Lilia Martínez, Hugo Garizudieta, Fabiola Sosa, Víctor Mortera, está parte de la familia reunida. Una familia a la cual, bueno, pues hemos tenido días ardos de trabajo para poder llevarles a ustedes los detalles, los mínimos detalles de esa transmisión especial que, bueno, pues desde muy temprano, desde las seis de la mañana, con nuestras compañeras maquillistas, todo el personal técnico y humano que elabora en Radio Televisión de Veracruz, haciendo un esfuerzo mayúsculo para poder llevar esa transmisión a todos ustedes. Claro que sí. Fabiola, cuéntanos, ¿cómo fue para ustedes también estar por allá? No, y lo que esperamos es que los invitados, que es todo el pueblo veracruzano, haya disfrutado esa transmisión especial que hayamos cumplido, llevándoles los detalles paso a paso de lo que fue esta toma de protesta, como tú bien comentas, al inicio en el Congreso del Estado de Veracruz. Y en este momento, en esta fiesta, lo que se ha convertido, que el licenciado Miguel Ángel Víctor Linares, ya gobernador constitucional, puede estar cerca, como él lo ha mencionado, de todo el pueblo de Veracruz, y que trabajemos, que trabajemos juntos todos, que es lo que también nos ha pedido. Dice Ana Lilia. Ana Lilia, ¿cómo viviste esta mañana? No, bueno, creo que fue una mañana, un día maravilloso. Bueno, terminamos con sol, lo comentábamos desde la mañana, iniciamos con una llovizna muy particular de la capital del Estado, y terminamos con sol. Mucha gente muy feliz, y el día de hoy esperamos que usted también lo haya disfrutado, junto con nosotros esta transmisión especial. Agradecemos a toda la gente que estuvo mandándonos mensajes, que estuvo muy pendiente, y por supuesto, todos los comentarios, todo este esfuerzo fue pensado prácticamente en usted. Hugo Garizurieta. Bueno, pues felicitarlos, la verdad ha sido un gran trabajo de Radio Televisión de Veracruz, desde muy temprano, como bien dice Ana Lilia, fría la mañana en la capital veracruzana. Pero qué tal el calor ahorita. Efectivamente, pero poco a poco, un trabajo arduo de todos los compañeros, felicitarlos, y esto es hacer trabajo en equipo, y eso también ha sido el mensaje del día de hoy, trabajar por una sociedad unida, y que bueno, que sea, por supuesto, a buen puerto, como se dice. Algo de lo mucho que me llamó la atención en este mensaje que compartió con las personas que están reunidas en Plaza Lerdo, a la hora de ofrecerles el contacto directo a la fotografía, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en orden, porque gobernar también se trata de eso, de incluir orden, disciplina, y una serie de valores que es necesario resignificar. En ese sentido también creo que, pues nosotros, junto con todo un equipo, estamos haciendo lo que nos toca, pero hay que traer a conciencia, digamos, que si pretendemos todos un mejor Estado, un mejor país, hay que incluir las cosas buenas de la vida, el orden y la disciplina son una causa obligada. Víctor. Algo importante que hay que recalcar, y ustedes que lo vivieron precisamente hoy en la mañana desde la legislatura del Estado, un mensaje claro y preciso del gobernador constitucional de Veracruz para todo el pueblo veracruzano. Así de restablecer el Estado de Derecho, él ya comentaba que no podemos vivir en esta anarquía que en últimos días hemos tenido, sobre todo en la capital del Estado de Veracruz, que ha visto la afectación a miles y miles de trabajadores que nos manejamos en esta tierra veracruzana. Así que vamos a trabajar todos, vamos a seguir la línea que el mandatario estatal está señalando en este día, y pues vamos a agradecerles, agradecerles de verdad que nos haya permitido entrar a sus hogares a través de nuestra señal de radio, a través de televisión, y todos, todos juntos somos Radio Televisión de Veracruz. Por supuesto, Fabiola, y creo que también el mensaje no solo ha sido para el pueblo veracruzano, ha sido para el país y para el mundo. Ya decía que desde esta, hoy a la medianoche estuvo aquí en Palacio de Gobierno y comenzó en la madrugada a girar las primeras instrucciones entre esas, Hugo, el rescate de un área natural protegida del sur de la entidad. Sí, efectivamente, y además algo muy importante que es el llamado a la sociedad, pero aquí se vivió también algo muy trascendente, que es el llamado al gabinete, que es trabajar juntos, ser sensibles, me quedo con eso, ser sensibles, a escuchar a la sociedad y poder caminar juntos para lograr, por supuesto, resolver las problemáticas que se tienen en la entidad. Y bueno, haciendo un resumen sobre lo que estás hablando, Hugo, es esa sensibilidad y por supuesto, esa cercanía que debe de tener este gobierno con toda la gente de Veracruz. ¿Es algo importante? Claro que sí, y es la invitación que se hizo desde la mañana y durante su campaña, siempre muy cercano a la gente, siempre invitando a que se sumaran a caminar juntos por este gran proyecto que el día de hoy solamente es el inicio de esta nueva historia de Veracruz. Y tan es así que todavía sigue la gente, vamos en una verbena popular, toda la gente que viene siendo como una fiesta. Es una fiesta. Y precisamente, si me permiten, vamos a dar, por supuesto, las redes sociales, nos pueden seguir en línea.radiomas.mx y en línea.tvmas.mx. Redes sociales en Facebook, Radio Televisión de Veracruz, TVMás, RadioMás y por supuesto, en el Twitter, arroba RadioMásVer y arroba TVMásVeracruz. Hagamos esa interacción y esta, por supuesto, retroalimentación que nos llevamos todos. Oigan, hay una gran algarabía aquí en Palacio de Gobierno, en la Plaza Lerdo. Esperemos que se filtre un poquito de este sonido ambiente porque de veras contagia y tiene que ver con el sentir y la reacción de un pueblo que se siente involucrado. Se sienten involucrados también los televidentes y radioescuchas, los seguidores de las redes sociales que durante toda la mañana han estado manifestando comentarios, saludos, buenos deseos. a final de cuentas se trata de eso. Prácticamente también desde el día de ayer y hoy lo referendo a la necesidad que tenemos ahora mismo como pueblo de estar unidos, estar trabajando digamos de manera común, coordinada, con un objetivo compartido que tiene que ver elevar la calidad de vida, mejorar los sistemas de salud, de seguridad, de educación y en este sentido pues todos y cada uno de los actores tenemos un compromiso común. Ya lo decía, hagámoslo en orden recordar que la soberanía de una nación, de una entidad federativa radica precisamente en lo que estamos viendo en el pueblo pero también en la importancia que tiene nuestra participación recordemos que debemos ser una sociedad participativa, propositiva y darle seguimiento también al trabajo que están desempeñando nuestras autoridades porque es algo que nos compete a todos. Exacto y bueno pues son de parte de los mensajes que precisamente ha dado el ahora ya gobernador constitucional del Estado de Veracruz en la sociedad Miguel Ángel Lunes Linares para toda la gente hacer una participación en conjunto para que pueblo y gobierno gobierno y pueblo puedan precisamente llevar por buen camino al Estado de Veracruz y es una de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta como veracruzanos poder participar también con el gobierno en las propuestas que ellos traen. Claro y bueno Víctor, Fabiola, Analilia, Hugo para nosotros también como medios de comunicación resulta relevante escuchar a un mensaje de un político de gran trayectoria que el llamado que le hace a su equipo de trabajo tienes razón Hugo no es un tema sencillo ni que hay que dar por hecho el llamado a la sensibilidad y escuchar con sincera atención y más que escuchar a actuar a generar acciones que atiendan las necesidades reales del pueblo de Veracruz es fundamental me parece que efectivamente esto refrenda porque estamos justamente en una jornada de historia estamos viendo su regreso un gobierno de puertas abiertas en este momento bueno observamos precisamente a la entrada del palacio que de eso se trata un gobierno de puertas abiertas así es así es todo en orden y bueno pues en ese momento estábamos viendo parte de esta señal que está generando Radio Televisión de Veracruz tanto en radio como en televisión bueno de la gente que nos está escuchando en radio nosotros también pudiendo narrar un poco de lo que se vive en este palacio de gobierno ahí pueden escuchar los aplausos que está recibiendo ya el gobernador y bueno vamos con él vamos a escuchar muchas gracias creo que ya ha hablado demasiado ya me escucharon en el congreso ya me escucharon acá afuera lo que me daría muchísimo gusto es tener la oportunidad de estrechar su mano y para ello lo único que les pido es que lo hagamos de manera ordenada el cambio es orden vamos a dar una muestra de orden si les parece bien entramos por el lado derecho y salimos por el lado izquierdo o no al revés perdón porque por acá está la salida y me dan la oportunidad de abrazar y de darle un beso a todas las damas que están aquí con mucho cariño si me permiten a ver quitamos esto estamos de regreso después de haber visto esta semana si me voy a formar claro y bueno pues ya lo dijo hay que formarse y en ordenado estaremos hasta la última foto va a ser complicado Ana Lilia y compañeros porque como pueblo nos caracterizamos por lo jacarandoso dicharachero pero bueno tendremos que entender de esta manera hemos escuchado mucho durante estos últimos días acerca de una nueva propuesta de gobernar pues que le parece si comenzamos justo con esto con la disciplina con aceptar este llamado que se hizo si queremos una fotografía Ana Lilia hay que hacer pero es que siempre lo hizo así las ocasiones que venía a la capital del estado lo encontraron en la calle la gente se acercaba y enseguida aprovechaba el momento para tomarse precisamente esta fotografía con el gobernador que es muy cercano la selfie la famosa selfie entonces yo nos doy a toda la gente que está allá afuera y la gente que está aquí adentro pues también quieren su foto del día de hoy y es que la gente lo pidió por eso bajó oye ya estamos viendo ya las primeras tomas fotográficas tendrá que ser esto un masaje imposible porque digo la fila es larga y hay que darle oportunidad a todos exacto así que bueno el trabajo ya está bueno enseñando una estrategia para aplicar disciplina pues todos los amigos que nos escuchan en radio o en este momento ya lo estaba platicando Fabiola y se está tomando las primeras fotos con las personas que poco a poco se están congregando en este patio central de Palacio de Gobierno hacemos así en grupo mira más rápido si rápido Ana Lilia Hugo si eso sucede al interior del Palacio de Gobierno en un edificio bellísimo una construcción histórica y hoy justamente la historia se escribe con un nuevo momento con una nueva circunstancia y con todo un pueblo por lo menos representado en esta ocasión aquí esta mañana durante esta tarde también que está pues esperanzado ávido de que se vean traducidas las promesas de campaña en dulces realidades en hechos por supuesto y serán hechos concretos para el pueblo veracruzano serán hechos concretos para los niños las mujeres los jóvenes los adultos mayores los hombres entonces es un gobierno que viene con líneas muy directas muy concisas para poder llevar a Veracruz a un buen camino oye Hugo lo acaba de recalcar él dijo que va a trabajar tú sabes en cuanto a vertientes principales sí efectivamente hay vertientes importantes por ejemplo la seguridad que eso es una un problema que duele que el hacer a la sociedad veracruzana y que tendrá que trabajarlo pues de allá con estrategias muy importantes además la salud también me llamaba mucho la atención este programa de Veracruzanas porque va identificado a la mujer médico a tu casa también importantísimo sobre todo en las comunidades lejanas vulnerables y eso es importante es decir el acercamiento con los más necesitados brindarle la mano cómo poder hacer que las familias vulnerables las familias veracruzanas bueno pues tengan esa apertura tanto de medicina educación que también es un rubro muy importante así que se estará trabajando con estos rubros pero también bueno de la mano es importante recalcar es el compromiso ya también en su mensaje es requiero de la sociedad para lograr todos estos objetivos la parte de economía también es algo importante dentro de este gabinete para la reactivación de las diferentes zonas económicas que no nada más es para el estado de Veracruz sino también generan una parte económica dentro de nuestra república mexicana es algo muy importante y muy puntual que también habló en el discurso de la mañana ahí en el congreso del estado y a mí me llamó mucho la atención y bueno sobre todo recalcar este punto la alianza con la universidad veracruzana la máxima casa de estudios de la entidad con sus investigaciones con todo el realce que ha dado de suma importancia y que también el presupuesto no se les va a quitar ningún peso y seguirán con estos proyectos importantes cabe resaltar y hay que recordar que el plan veracruzano de desarrollo bueno es realizado por la máxima casa de estudios del estado y que de una otra forma bueno pues ahí está es parte fundamental de este gobierno hoy desde muy temprano la doctora Sara Ladrón de Guevara rectora de la máxima casa de estudios de Veracruz manifestó su beneplácito ante este anuncio de que el tema del presupuesto justamente no sería reducido y respecto al compromiso que durante muchos meses ha manifestado el licenciado Miguel Ángel Llunes y ahora mismo también con una alianza estratégica que tiene evidentemente este nuevo gobierno con la UVE él asegura que su compromiso es hacer de la UVE la mejor universidad pública de nuestro país conoce la problemática del sistema educativo en Veracruz será su prioridad prioridad de su gobierno definir una política de estado que mejore la educación básica, media y superior no cesaré mi esfuerzo hasta obtener la devolución de los recursos desviados por el gobierno del estado y que sean devueltos a la universidad y en ese sentido también ha ofrecido castigar a los responsables del desfalco de este sector educativo por lo pronto y en lo inmediato y de manera internacionalmente conocida lo que sucedió con la universidad veracruzana algo importante también que hay que recalcar que parte de su gabinete ha salido de la máxima casa de estudio de Veracruz y es algo muy muy importante fueron regresados de la universidad exacto oigan y saben también que recalcamos en la transmisión que se hizo temprano y que lo mencionaba la disposición que hay por parte de presidente Enrique Peña Nieto él habló en las reuniones que ha tenido con él se ha hablado del apoyo que requiere Veracruz pero también el ajuste que se tendrá que hacer a los gastos de gobierno es efectuar un sistema de control de gastos y también ha mencionado algo que ha sido algo que los ciudadanos han solicitado mucho no más centavos no más dinero a partidos políticos no más dinero a campañas políticas atender las demandas básicas y de alta prioridad como lo platicábamos salud, educación seguridad y empleo qué lastimoso ha sido y siento que independientemente de que seamos cada quien en este momento un ámbito profesional representado desde el punto de vista también social qué lastimoso es ver ese despliegue de guaruras de vehículos super modernos de una gran cantidad de recurso público aplicado en cosas que en términos reales la sociedad civil de a pie común y corriente no nos enteramos para qué sirve así que qué bueno que se estén planteando nuevas estrategias y qué bueno también Ana Lilia que la mujer tenga un lugar privilegiado en este nuevo gabinete fíjate que sí es algo muy importante que también lo comentábamos en la mañana desde las instalaciones del congreso que este papel tan importante que tiene y la preponderancia en el gobierno que se ve desde los programas alternativos a la salud de la mujer y bueno esto habla de que él lo comentaba en un inicio son personas que da a conocer su valor curricular y también su trayectoria y amor por el estado de Veracruz otro de los temas que también son considerados muy importantes dentro de sus premisas es este que a todos nos afecta demasiado que es la movilidad y para esto tiene un planteamiento muy determinado donde nos da a conocer que el palacio de gobierno las puertas del palacio de gobierno siempre estarán abiertas para toda la gente pero no solo las puertas del palacio de gobierno sino también las calles vuelven a estar libres para todas las personas que visiten la capital del estado lo cual es algo muy importante pues son parte de los mensajes de las premisas de lo que este nuevo gobierno tiene para cada uno de los veracruzanos y veracruzanas que precisamente el día de hoy han escuchado un nuevo mensaje del gobernador constitucional de nuestro estado es un hombre con gran trayectoria de la función pública en la política veíamos esta mañana algunas cápsulas que preparó el equipo de producción que ha formado parte por cierto de todo el trabajo previo para esta transmisión especial y veíamos fotos o imágenes en video muy jovencito desde que fue por ejemplo pues justamente entre otras cosas ya lo decíamos secretario de gobierno entonces bueno a que voy con todo esto a que mucha gente lo siente parte de su familia porque ha estado acompañándolo en su historia de trabajo público hoy de manera especial llegó al cargo al que toda la vida añoró el de ser gobernador de la ciudad nos vamos a formar para la ciudad sí claro le agradecemos mucho por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión y pues que tengan un excelente día felicidades muchísimas gracias muchas felicidades excelente tarde y a nombre a nombre de todo el personal técnico todo el personal que estuvo atrás de esta transmisión agradecemos agradecemos su atención gracias gracias muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes gracias